¡Upa! 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 Yo suelo ser tranquila pero juguetona Mi pelo soltaré para ponerme más hermosa Soy tierna así pero salvaje Cuando me provocan tengo más, más Soy preciosa Puedo parecer tranquilo pero me convierto El lobo para ser todo un loco Cuando provocas cosas te diré Que prefiero mente antes Dice todo puedo hacer y lo puedo hacer Y es tu cuerpo, me vuelve loco Fue tu voz que me conquistó Y es tu cuerpo, me vuelve loco Fue tu voz que me conquistó Y eres tú a la que siempre yo busqué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh, oh! Sexy baby Up, 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 up Upan Gangnam Style Sexy baby Up, 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 up Upan Gangnam Style Upan Gangnam Style Gangnam Style When I walk on by Girls be looking like Dammit Fly I pimp to the beat Walking down the street in my new Lafree This is how I roll Animal print pants out of control It's Red Bull with the big ass bra And like Bruce Lee, I got the club Girl, look at that body Girl, look at that body Girl, look at that body I work out Girl, look at that body Girl, look at that body Girl, look at that body I work out When I walk in the spot This is what I see Everybody stops and is staring at me I got passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it, show it I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!